Muchas felicidades a Cielo Mundial por su décimo aniversario de parte de Julián Cárdenas González Tyson Parmal Nombre, desde Baja California Sur, Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, Director del Departamento de Deportes de Contactos y MMA para Cielo Mundial. Muchas felicidades a Cielo Mundiales y a todos los maestros y colegas de Cielo Mundial. Cielo Mundial. Cielo Mundial. Cielo Mundial. Estas sonidos y colegas. Cielo Mundial. Casta Casta Tíaком. Cielo Mundial. Cielo Mundial. Cielo Mundial. Cielo Mundial. Cielo Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!